Música Hola a mi padre por ofender, por faltar el respeto a mis padres, también te pido que cuides nuestros pasos, que nos cuides de la violencia que hoy en día atravesamos en nuestro país, Señor. Te pido, Padre, te doy gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Música Desarrollar este tipo de proyectos, bajo la premisa que el conocimiento se aprende cuando se lleva a la práctica. Decirles que nos sentimos muy contentos porque hay buenos resultados. O sea, el año anterior, con Luis Don, no solo se quedó en el proyecto, sino que siguen operando. En nuestro municipio, en San Pedro Mazahual, existen oportunidades para el desarrollo de emprendedores. Este proyecto tiene ese fin de generar ideas, de generar una forma de obtener ingresos, de crear nuestro propio negocio y obtener utilidades como eso. El origen del proyecto nace como el objetivo de llevar a la práctica con los movimientos adquiridos en la materia de tecnología comercial. ¿Qué es contabilidad de costos? Es realizar el costo unitario de cada producto y al mercado. Producción, esta área se encarga de producir el producto. Publicidad y holística, como yo soy parte de publicidad y holística, además de nuestro grupo, me acabamos de hacer la publicidad, promocionar nuestro producto. Planificar, cómo haremos funcionar nuestra empresa. Organizar, cómo organizaremos a los equipos, distintos equipos de nuestra empresa. Dirigir los bienes que manejaremos en nuestra empresa para darles un buen y satisfactorio uso. Operar técnicamente. Es así como llegamos al final de esta presentación de nuestro proyecto. Los esperamos en nuestra sala de ventas, ubicada en el Aura Tercero Punto. ¡Gracias! Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y ahora qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a otra boca. De malas. Dime cuál fue... Esta fue toda nuestra presentación de nuestra empresa. Nosotros cada vez llegamos a esta vez en el Aura Tercero Punto. Gracias a todos los mañanas podremos realizar las inspiraciones. Esperamos así que Dios nos bendiga en nuestras ventas para poder sacar a nuestro gobierno de un buen ingreso. ¡Gracias! 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 Es muy interesante saber que los jóvenes quieren salir adelante, quieren progresar, quieren quedar estancados. Y la verdad es que es un evento bastante importante para ellos y para su desembolcamiento en esta área.